Música Amigos y amigas, que bueno estar con ustedes, lo decimos de todo corazón, don señor Freddy Breton, arzobispo metropolitano de Santiago, y Virgilio Apolinar, Ramos y Arias, comunicador metropolitano del Cibao, región norte y más allá, ¿te gustó? Sí, Radio Mil informando, gracias a ustedes que nos acompañan, y como decimos siempre, damos gracias a Dios, que nos ha permitido crear fuentes entre ustedes y nosotros, para dar gracias a Dios por nuestra vida, y por todo lo que podemos hacer por un mundo mejor. Ay, Dios mío, el hombre vino inspirado hoy, otra vez. Otra vez. Bien, pues no, lo que tú dices, Polo, el agradecimiento a Dios y a nuestra gente, que por donde quiera que vamos nos sorprenden, gracias a Dios, muchísima gente pendiente de nosotros, aunque Polo no te entusiasmes demasiado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, que hay gente que vive en este país y no se entera de nada, una vez mencioné yo eso. Sí. Señores, uno está creyendo, me salen los nombres así, pero no debo decir. Por ejemplo, funcionarios notabilísimos, que están en los medios constantemente, su imagen por donde quiera, y yo me he encontrado con gente que le digo, fulano está, ¿quién? Y por más que le explico, no entienden, de funcionarios muy mencionados, incluso hay anécdota por ahí, de algún funcionario que lo detienen en un lugar para un chequeo rutinario como a todo el mundo. Y yo digo, ¿acaso usted no sabe quién soy yo? Pues mire, no sé quién es usted. Ay, pobres militares, hasta el puesto le ha costado a alguno, que lo sabe este servidor. Miren que no estamos en los tiempos de Trujillo, pero todavía la prepotencia corre, porque son seres humanos y cuando se ven con tres centavos en el bolsillo le cae un airecito y tuercen el pescuezo para el lado. Yo sé de un militar que no cayó en desgracia porque Dios le mandó un ángel de la guarda detrás del funcionario y ese se le acercó y era amigo de un militar de muy alto rango y lo llamó, aquí pasó esto y esto y esto. Entonces, mira, no tengo más remedio que trasladarlo, pero le convino porque lo puso en una posición más cómoda. Qué bien, qué bien. Pero todavía gente que no conoce y a ti, tú estás creyendo que todo el mundo te conoce, pero qué va, a mí una persona pública de la vida política se asombró de que yo estuviera en Santiago, que si no era Monseñor de las Rosas, que estaba en Santiago. Tres años después. Cuatro casi años después. Y no se ha enterado ni siquiera por los chismes y las murmuraciones que me hicieron cuando me mandaron para acá en la prensa. No, hay gente que vive en este país, pero no se entera, muy poco, pero bien. Espérese, que recuerdo algo que usted dijo sobre el padre Darío, que usted preguntó a alguien y usted dijo... Ah, no, 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 vean, señores, pero eso se sabe, ¿y quién va a saber? Ahora, si hubiera sido un cura que metió la pata, Darío Tavera estaría en las cuatro esquinas, pero no ha metido la pata, sino que se ha portado bien, luchando por el bien de su prójimo toda la vida y ya es un viejo. ¿Viejo? Viejo, mucho más viejo que yo. Y vea que es mucho de sí, porque hasta tú estás casi alcanzándome. Pero no, en esto hay que tener un poco de paciencia, Polo, porque ya tú habrás oído lo que pasa que la memoria tuya es un poco caprichosa. Aquello de cuando yo llegué como obispo joven de Baní. Yo estuve en su toma de paciencia allá. Sí, hombre, ¿y a dónde no? La primera visita a una parroquia, entonces damos la más calurosa bienvenida a nuestro querido obispo emérito. Eso que yo dije, porque a esa doña le gustó esa palabrita. Entonces, obispo emérito, y yo lo que pensé dentro, digo, oye, pero esto sí está bueno. Está rápido ya. Y ya estoy jubilado, sin trabajar. Pero mira, yo le conté eso a Monseñor Flores una vez. Entonces me dijo, él no lo entendió por la confusión con Monseñor Príamo, que era obispo emérito ya, sino que él lo entendió de esta manera. Entonces me dijo, ay, consuélate, que yo llevaba como 14 años en La Vega y caminando por las calles todavía me decían, adiós Monseñor Panal. Monseñor Panal, que estaba enterrado hacía siglos ya, y Monseñor Flores batallando 14 años en La Vega. Y dice, adiós Monseñor Panal. Y él me lo decía para que me consolara. Sí, sí, sí. Porque la gente, muchísima gente, ni sabe quién es uno ni nada. Bien, eso era a propósito de que mucha gente se acerca a decirnos, lo vemos en Comunicación y Vida. Pues mira, una de esas personas fidelísimas a Comunicación y Vida es el diácono Porfirio Florentino, diácono permanente de la diócesis de La Vega, que es papá del padre Martín Florentino, que es el amigote mío, por lo más viejito, y tres, son tres sacerdotes hijos de este diácono permanente, Porfirio Florentino. Ahí está Jaime. En la diócesis de La Vega. Yo no conozco... Jaime que está en el Seminario Santo Tomás. Ya yo, yo solo conozco Apolo y los viejos. Y esperes, y Tomás, que es rector del Seminario Menor Santo Cura de Ars, de Pontón La Vega. Pues no son pocas cosas, esos muchachos de Porfirio, pues como Porfirio es tan fiel seguidor de Comunicación y Vida, que reciba nuestra más cordial salutación y que estamos con él también. Una cosa, monseñor, es un caso casi único aquí en el país. Yo creo que sí, que no... Que de un hogar, tres sacerdotes y el papá diácono. No abundan. Es un caso, creo, excepcional. Sí, sí. En el país. Porque hay casos de... De dos. De dos hermanos religiosos, un sacerdote, dos o tres monjas, que es el caso del padre Batista. ¿Batista? Sí. Y de los dislas, evangelistas y vinicios, bueno, y otros más. Sí. Bien, pues también, Polo, debo reiterar mi saludo al querido padre, para que tú veas, al padre Manuel Ruiz. Porque tú viste toda la bulla que le hicimos en el anterior programa. Tanta gente que hay en la capital, incluyendo gente chismosita. Y ninguna... Nadie le dijo nada. Ninguna pudo acercarse a decirle al padre Manuel, todo lo que dijimos aquí de él, pues no vamos a repetir. Teníamoslo ahí. Sí, pero por lo menos el saludo y el aprecio al distinguido sacerdote Manuel Ruiz, que debes tú saber que su familia pertenecía a la diócesis de Baní. Porque su abuela era una persona muy especial, espiritual, y decían que tenía hasta el don de curar. Mucha gente iba y todavía hay peregrinaciones en ciertas... Hay una capilla muy bonita ahí donde ella vivía, por la zona de San Cristóbal. No recuerdo ahora exactamente el lugar, pero de allá son las raíces de Manuel Ruiz. Aunque él creo que nació, yo creo que por los lados de Sabana Grande, de Boyá, o algo así. Pero bien, el padre Manuel Ruiz, que alguien le diga, porque como él no ve comunicación y vida, le está prohibido. Entonces, que alguien le diga, de toda esa gente que hay por ahí... Bueno, le tengo mucha admiración, por lo que yo dije, porque aún de ese origen, de esos jóvenes, se han dado a respetar. Porque el padre Manuel es un gran comunicador, un gran sacerdote, un gran promotor de la cultura. Desde que El Mundo es Mundo fundó Movearte para nuclear a los artistas. Es una asociación. Por ahí pasó hasta Fernandito Villalona una vez. Es una obra muy meritoria la del padre Manuel Ruiz. Bien, pues está saludado. Lo demás ya lo diremos en algún momento. Bueno, estuvimos en Bonao, en la parroquia de Fátima, acompañando al querido amigo, padre Tomás Alejo Conzaccion, 25 años de vida sacerdotal. Bien, pero entonces, como a ti se te va a olvidar, lo primero es que como Polo es un gran poeta, y mi chofer también, cogieron para allá sin saber a dónde era. Y nos fuimos a parar a unos rincones por allá de Bonao, a no sé cuántos kilómetros, y vuelta y vuelta, y un hombre enfermo con la puntualidad, como soy yo, de llegar tarde a una misa, que eso es feísimo, uno subir revestido atrás como un ánime en pena. Pero entonces, hasta le pasamos por el frente a la casa de la comadre Mercedes Tavares, que la visité yo enferma una vez en Bonao, y perdido el chofer fue que se dio cuenta. Entonces, ahí, como hay ángeles en este país, hay ángeles caminando por la tierra todavía, lo pueden asegurar, porque hay asaltantes, hay ladrones de cuello blanco, gente corrupta, y hay gente santa y buena que hace el bien a cualquiera. Esa hospitalidad propia de nuestra gente, que era una distinción y todavía es una gran reserva, incluso para el turismo, incluso para el turismo, la calidez del trato de las personas de este país. Aunque haya asaltantes, porque hay casos tristes, tú te imaginas una monja española, María José Cartagena, que yo le he mencionado aquí porque fue la que cargó con mi librote de El Quijote, ilustrado nada más y nada menos que por Dalí, Salvador Dalí. Vinieron unos parientes de ella al barrio donde trabaja en Baní, salió por la calle y la asaltaron para quitarle no sé qué disparate que tenía la que vino de España, a una gente entregada al servicio de los pobres. Entonces a uno le duele que un disque dominicano llegue a ofender a cualquier ser humano, pero a una que dejó España para sembrarse en un barrio. Gastarse aquí. Y entonces crear dispensarios médicos, atención a los pobres, y que la asalten caminando por las calles del barrio. Pero bien, digo, eso sucede, pero gracias a Dios no todo es así en este país. Porque ahí yo iba tan bravo que ni siquiera dije nada. Y entonces Polo bajó un vidrio y le preguntó a un jovencito, porque nos guiamos por el GPS la primera vez que nos bota. 300 metros a la izquierda. Y nos llevó a Fátima, porque íbamos a Fátima, pero nos llevó a un rincón, a una capillita botada en un barrio por allá. Dobla a la izquierda. Pero a 20 metros, doble a la derecha. Que yo le dije al chofer mío, oiga, el hombre que se consiga a esa dama va a estar bien conducido y manejado, porque esa damita da órdenes con autoridad. Pues entonces ahí había un jovencito en una pasola, detenido. Y Polo le dijo, oiga, ¿por dónde será que está la parroquia de Fátima? Ah, ustedes cogen por la Duarte, no sé cuánto, no sé qué. Pero parece que nos vio. Medio perdidos. No, nos vio en la cara. Que no entendimos. Que era como si nos hablara en otro idioma. Hicimos así, arrancamos, y más atrás, ahí se apareció el muchacho en el motor. Y luego con una, yo supongo que sería hermana, cogieron adelante y hasta que no nos dejaron frente a la iglesia. No se marcharon. José Antonio se llama el muchacho, y tú que no da para nadie, que joven, dejaste olvidar el nombre. El nombre de ella. Yo no sé si era como Jenny o el de la joven. O Jenny Fer. Pero ustedes son ángeles bajados del cielo, perdidos y con la hora encima. Y cogieron a llevarnos, así es este país todavía. Que hay gente buena. Polo, perdona que me alargue. Y tú eres joven y no se te olvida lo que vas a decir. Sí, lo que iba a decir. Pero mira, no es solo la República Dominicana. América Latina tiene una virtud. Y tú, que has metido las patas en tantos rincones de América Latina, sobre todo, lo sabes. Pero mira, la primera vez que yo visité Ciudad de Panamá, hará 38 años, van a cumplirse ahora. Exactamente lo sé porque tengo que hacer otro viaje y era así. Yo me dirigía hacia Medellín al primer curso para formadores en Medellín. Entonces había escala en Panamá y el vuelo desde la mañana, el vuelo hacia Medellín era en la tardecita. Me quedaba todo el día. Yo guardé el equipaje en el aeropuerto y salí a una parada de bus. Entonces, dime tú, para ir hacia Ciudad de Panamá. No sabía ni jamás en la vida, no había pisado ahí. Veo un joven vestido de negro, negro. Me le acerco y le digo, mire, yo primera vez que vengo aquí, soy sacerdote y quiero ir a dar una vuelta en la ciudad porque nunca he estado. Entonces me dijo, yo soy militar y estoy libre hoy, si usted quiere. Solamente que yo tengo que hacer una paradita en la caja de ahorros. Aquí no existe eso en este país. La caja de ahorros es como un banquito, un banquito cooperativa, pero allá le dicen así. Y yo tengo tiempo en cantidad, pues se detuvo ahí, hizo lo que iba a hacer. Entonces me llevó, fuimos hasta la entrada del canal de Panamá, me brindó una cerveza de allá. Ya, yo le sabía hasta el nombre, quizá para que no le haga propaganda, de una cervecita de Panamá. Entonces pasamos por un barrio llamado Chorrillos. Chorrillos. Ese fue el barrio que destruyeron las tropas norteamericanas. Cuando Noriega. Cuando andaban buscando a Noriega. Ese fue el barrio. Entonces, bien, cuando llegó el final, se supone que comimos algo por ahí y luego él me indicó, porque él se quedaba, como el bus para regresar. Le di las gracias. Yo hasta anoté el nombre y todo en alguna libretica que se me perdió. Y yo hasta escribí algo a propósito. Digo, esto se llama ser latinoamericano. Sin conocer absolutamente y encontrar un guía para casi un día entero, llevándome por todos los lados. Digo, esto se llama ser latinoamericano. Todavía queda gente con alma verdaderamente latinoamericana. Es decir, como si conocieran a uno. Entonces, eso tenemos que celebrarlo en nuestro pueblo. Y lo digo a propósito de estos dos angelitos, José Antonio y su hermana, supongo. Que digo, como Jenny, pero no es así. De Bonao, que nos hicieron esa obra de caridad, de sacar a Apolo, que es poeta, y llevarlo a la realidad del lugar a donde íbamos. Todo esto con relación a los 25 años, como dijimos, del padre Tomás. Algo que destaca el periódico Camino, en portada, 100 sacerdotes acompañaron al padre Tomás. Nuestro obispo estaba Monseñor Freddy, Monseñor Fausto Mejía, Monseñor Rafael Rodríguez, que es el obispo de la Vega, y también los inéritos. Monseñor Camilo, Moya, Monseñor Feyo. Ahí estaban. Monseñor Andrés Napoleón, creo que lo vi ahí. No, no lo vi, no lo vi, pero muchos sacerdotes, muchas religiosas. Dos momentos, Monseñor, que quiero destacar. Uno fue cuando su madre le llevó en la bandera, en el ofertorio, los ornamentos con los cuales se revistió Tomás hace 25 años. Eso fue un momento muy bonito, y también la renovación de sus promesas sacerdotales frente a su obispo, Monseñor Rafael. Y todo lo que pudimos compartir, así que gracias a nuestra gente de Bonao. Y permítame, y ya cumplí con la promesa, el señor Anívar Aria se me acercó, que ve el programa, que nos quiere, y nos regaló dos mentas a mí, y entrégame el etado a Monseñor. Y lo cumplí. Dios mío, Polo, tú haces revelaciones hasta de lo ínfimo. Evelyn de la Cruz, también Dolores Paulino, José Esteban Rodríguez, también Luz María Muñoz, el padre Bautista de Constanza, y también el padre Antonio Sudeldín, que tiene 44 años allá en Bonao. Gracias a todas las personas que se nos acercaron, y demos gracias a Dios, porque tratan a uno como una familia. Y denme 10 segundos más. Ya van 8, ya van 8. Me encontré en una plaza comercial de aquí de Santiago, con una familia peruana. Qué momento tan bonito. Porque me saludaron, como si fuéramos ya familia. Y es que ven el programa. He terminado. Ah, eso sí le gusta a Polo. He terminado. Bien, bien, pues te felicito, porque parece que la gente te está haciendo caso. Sí, he terminado. Bien, entonces aprovechamos los minutos que nos quedan de este segmento, para tocar el timbre. ¡Ay, Polo! Allí está, está ahí. Lo usamos ahorita. ¿Cómo se puede? Este programa no funciona sin ese timbre. ¡Ay, Dios mío! Uno se condiciona. Sí, ya hace falta. Por algo Pavlov, el psicólogo ruso, estudió el condicionamiento en la conducta humana. Y el perro ahí, cuando le ponían el hueso y todo eso. Sí, sí. Diga ahí. Ya, ya, ya. Veo que estás versado en la materia. Diga ahí. Bien, entonces la palabra de este día, quiero que nos fijemos un poquito en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí no pasará sed. Entonces, bien, como, yo no sé si a lo mejor pasamos un poquito al otro segmento, pero bien, aprovechemos. Miren, lo que quiero destacar, no es todo, porque nunca se puede abarcar todo. Pero la gente le pregunta al Señor por la zona de Cafarnaúm, lo encontraron. Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Esa pregunta es un poco extraña. Es porque después de la multiplicación de los panes, dice Jesús, sabiendo que lo iban a buscar para hacerlo rey, para proclamarlo rey, se marchó, se fugó de la gente. Entonces, la gente se sorprendió y encontró maravilloso que se le fugara tan pronto. No sabemos por qué la sorpresa de la gente, pero o la gente se confundió o era el Hijo de Dios. Eso ahí no sabremos bien, pero el asunto es este. Entonces, Cristo no les respondió a la pregunta. La pregunta fue, Maestro, ¿cuándo has venido aquí? ¿En qué tiempo llegaste? ¿Cómo fue? ¿Y qué le contestó Cristo? Ah, vine por tal y tal camino, salí de tal lugar. Así fue, ¿por qué? Entonces, lo que le contestó fue esto. Se lo aseguro. Ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta saciarse, porque se hartaron de pan. No me buscan porque vieron señales. Podría decir también milagros, pero Juan, la palabra que usa es semeía, que son señales. Son los mismos milagros, pero no son vistos como algo taumatúrgico, sino como una señal que conduce a la fe. Eso es típico de San Juan. Donde otros dicen milagros, San Juan dice signos o señales. Ustedes no me buscan porque vieron señales, sino porque se hartaron comiendo del pescado y de los panes. Entonces, trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre. Pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Entonces, mira el despiste de la gente, buscando por donde no es, y Cristo quiere corregir. Entonces, en el pasaje será reiterativa esa enseñanza de que a menudo la gente se despista por lo instantáneo y material. Y entonces, se ciega a la hora de trascender, a la hora de ver más allá. Entonces, eso es muy explícito en este pasaje, como veo que en el segundo segmento lo completaremos. Esto es comunicación y vida. Siga con nosotros. Yo construyo paz cuando respeto el orden. ¿Y tú? ¿Cómo construyes paz? Continuamos. Y la palabra que habíamos dejado sin concluir, ahora, Monseñor, continúa en esta reflexión que nos ayuda a crecer más. Bien. Entonces, Cristo dijo a la gente, trabajen no por lo que perece, sino lo que dura para la vida eterna. Ahí los habíamos dejado. Entonces, cuando la gente oyó trabajar, entonces la gente ingenua. ¿Y cuál es el trabajo que Dios quiere que hagamos? Entonces, Cristo le dice, el trabajo que Dios quiere es este, que crean en el que Él ha enviado. A mí me llama mucho la atención esa línea nada más, esa frasecita. me llama mucho la atención. ¿Por qué? Ellos preguntan por un trabajo y mira sobre lo que responde Cristo, creer. ¿Y se diría que creer no es un trabajo? Ellos preguntaron por un trabajo. ¿Qué hay que hacer? Ah, bueno, se diría ir a la sinagoga, en ese caso, asistir a un enfermo, acoger al forastero, todo lo que la palabra de Dios decía de antes. No, el trabajo que Dios quiere es que crean en el que Él ha enviado. Esto tiene una aplicación muy importante, entiendo yo, y es cuando nos debatimos en el activismo, es un peligro sobre todo de los que evangelizamos y tenemos un ministerio en la iglesia que el activismo nos trague. Entonces, brinco para allá, brinco para acá y no da tiempo ni para recogerse con el Señor. Un momentito. Y puede que llegue a un punto en que aquello no se sostenga más, porque se ha ido por la borda, se ha exteriorizado todo y no hay un recogimiento, no hay un centro que desde dentro lleve las riendas de esa existencia. Entonces, por ejemplo, un sacerdote, Polo, tiene que trabajar. Sí. Tiene que trabajar mucho y la gente ni lo sabe. A mí mismo me han dicho que yo no me considero un gran trabajador, Polo. No te pongo a opinar, no te metas en problemas por si acaso, porque después te la cobro. Sí, en silencio. Pero yo no me considero un gran trabajador. Y sin embargo, yo he encontrado gente que espontáneamente, pero yo no sabía, y tanto que hablan por ahí de que los obispos no hacen nada. Cuando ven los brincos que uno tiene que dar. Y eso es lo que notan nada más. Porque, por ejemplo, cuando uno se tranca bien en oración o a preparar cosas que debe tratar, que no puede tratarla a las locas, sino bien preparadas, eso no se ve. Sobre todo lo que tenemos que intervenir en cosas que hay que dar algún contenido. y cuando uno no quiere hablar disparate, sino que lo que salga, o sea, tener respeto por la gente y no entregar cosas que uno no considere adecuadas o lo suficientemente sólidas para las personas, eso tiene un precio. Entonces te digo, yo no soy el más trabajador del mundo, a mí me dejan chiquitico cantidad de gente por ahí, de todo calibre, gente cualquiera y hasta obispo y de todo, me dejan chiquitico, pero no miento aquí porque ya otras veces lo hemos mencionado. Entonces, para un sacerdote tiene que trabajar mucho, dijiste tú, sí, pero su primera ocupación es creer firmemente y si no cree firmemente puede ser una bomba de tiempo. Y tú, Polo, también, no solo cura, padres de familia, si no tienen una fe sólida, una intimidad con Dios cuando viene a ver cualquiera revienta, entonces, qué importante, lo primero, lo primero, no es trabajar, lo primero es creer. ¿Y qué es creer para San Juan? Adherirse, adhesión. Eso es, no es un fenómeno conceptual que tú dices, sí, yo creo porque yo entiendo que esto, lo otro, lo otro, no es nada de aquí, es adhesión del corazón de la persona a su Dios. Y después que hay esa cercanía y adhesión que es la fe, venga todo lo que quiera venir. Entonces, hay uno que da muchísimo brinco en los barrios, pero hay otro que tiene que dar clase en la universidad, son tareas distintas, a veces nos perdemos ahí, porque hay gente que el único que vale es el que está dando brinco en los barrios y el que está dando cátedra en una universidad no está formando también al ser humano para la sociedad, que hay mucho engaño en eso, mucha, la inserción, entonces irse a vivir al barrio más pobre, buenazo, porque todo el mundo coja para el barrio y quién atiende el hospital y a dónde se forman los médicos, es en el barrio, entonces hay que atender a todos, bien, ese no es el tema y estoy en la palabra, voy a tener que recogerme un poco, pero hay temitas que a mí me sacan un poquito de y me vino a la mente eso, todos tenemos que hacer la obra de Dios y cada uno a su manera, miren, hay maneras de trabajar en la iglesia que a mí ni me simpatizan, a mí como ser humano porque ser humano soy y hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan como todo ser humano, pero yo entiendo que alguien de la iglesia haga ese trabajo aunque a mí les ruego a Dios que no me tocara a mí, no voy a decir aquí porque entonces habría que ponerse a dar explicaciones y no es el caso, pero entonces alguien tiene que hacer algunos trabajos incluso los que no le simpatizan a uno y alguien que esté en la inserción trabajando en un barrio con los pobres bendito sea Dios por esa entrega, pero el que está impartiendo cátedra en la universidad bendito sea Dios porque hay alguien ahí o en otros ámbitos aunque no nos simpaticen, entonces lo primero es creer y luego viene todo lo demás, la madre Teresa de Calcuta, qué obra tan maravillosa, sí, pero hay otro metido quizá atendiéndole problemas de ricos y hay ricos en la sociedad, hay pobres y hay adinerados, la iglesia lucha para que los pobres vivan menos pobres que haya quien se conduela y proporcione los medios de vida, los centros laborales, etcétera, pero fe, adhesión a nuestro Señor Jesucristo y luego trabajo en lo que sea que haya que hacer, bien, para no alargarnos demasiado, entonces la gente esa bichosa dice, sí, pero ¿y qué señal haces tú para que creamos en ti? Porque Moisés les dio al pueblo a comer pan en el desierto, el maná, entonces dice Cristo, no fue Moisés el que les dio a comer ese pan, fue mi padre el que alimentó a ese pueblo en el desierto, les aseguro que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino que es mi padre el que les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo, está jugando con la imagen del maná que era como un rocío que caía y al amanecer había como una escarcha y cuando la recogían ese era el alimento en forma de pan que Dios les mandaba, y ahora ¿cuál es el maná que baja del cielo? Y entonces la gente otra vez se va por la tangente, se va por la tangente, al principio ustedes me buscan pero no es porque vieron señal sino lo material, es el gran peligro del ser humano que se le llenen los ojos de tierra, de mundo, pierde el sentido de trascendencia, entonces no hay más y por eso la gente ni corta ni perezosa cuando Cristo habló de ese pan maravilloso que baja del cielo ¿qué dijo la gente? ¿qué quiso la gente entonces? Agarré a Apolo asando batatas, Señor pues danos siempre de ese pan si es tan maravilloso la gente viva danos siempre de ese pan yo soy el pan de vida el que viene a mí no pasará hambre y el que cree en mí nunca pasará sed entonces ahí vuelve a lo mismo fe la fe todo está centrado en la fe ¿ustedes quieren eso sabroso? pues aquí está este huesito duro de roer ¿cuál es ese hueso? la fe porque la fe dificulta se dificulta al ser humano de hecho tú ves que hay muchísima gente incluso gente buena por ahí que dice que no cree que no hay Dios y que no sé qué hasta la fecha con tantos predicadores y profetas y gente anunciando el bien y todavía no logramos convencer a muchos entonces Cristo vuelve a remitirnos a lo fundamental creer adherirnos a Él de ahí de ahí después vendrá ya en la continuación de ese capítulo 6 de San Juan todo el tema que se llama el discurso eucarístico que se referirá entonces ya directamente Cristo hablará de ese sacramento que en la iglesia católica tan celosamente guardamos que es el sacramento de la eucaristía iba a decir algo dos cosas sobre esto del discurso eucarístico en el periódico camino de este domingo usted puede encontrar una reflexión sobre el mismo y lo otro monseñor cuando usted hablaba del activismo en que podemos caer muchas veces vino a mi mente el pasaje bíblico Marta Marta no te afanen eso me vino si si una sola cosa es importante cual es esa cosa importante el pan que baja del cielo es decir adhesión a nuestro señor jesucristo ahora muy bien polo voy a variar un poquito porque la palabrita está rara hoy es verdad si porque óyete es en entre las dos cosas entre este evangelio y luego lo que voy a presentar esa adhesión a cristo como la entendió santa teresa oración ajá entonces entonces yo he estado mandando por ahí incluso preparé algo hice un arte como se dice ahora con esa poesía de santa teresa de jesús nada te turbe nada te turbe y entonces hasta la he mandado por ahí he encontrado bastantes respuestas la mandé lo mismo por instagram que por facebook por todas partes pues mira nada te turbe nada te espante todo se pasa dios no se muda la paciencia todo lo alcanza quien a dios tiene nada le falta solo dios basta y decíamos adhesión a nuestro señor jesucristo el trabajo que dios quiere como lo manifiesta santa teresa en una confianza absoluta en dios suéltate y tírate de cabeza confía que ese es dios entonces completo nada más porque quizás hace falta que ustedes no oye sacada de las obras completas de santa teresa de jesús un librote así de la vaca que tengo polo para darte envidia y junto a ella de biblioteca de autores cristianos junto a ella está las obras completas de san juan de la cruz el gran amigo de santa teresa que decía el atardecer de la vida te juzgarán en el amor entonces quien crees tú que me obsequió porque yo no compro todo esos dos volúmenes hay el querido francisco josé arnais zarandona monseñor arnais me trajo de españa las obras completas de santa teresa y también las de san juan de la cruz no lo olvidaré entonces ahí están eleva el pensamiento al cielo sube por nada te acongojes nada te turbe a jesucristo sigue con pecho grande y venga lo que venga nada te espante ves la gloria del mundo es gloria vana nada tiene de estable todo se pasa aspira a lo celeste que siempre dura tú te das cuenta polo ustedes no me buscaban por la señal que vieron sino porque los harté entonces aspira a lo celeste que siempre dura busquen el alimento que dura hasta la vida eterna que te parece fiel y rico en promesas dios no se muda ama la cual merece bondad inmensa pero no hay amor fino sin la paciencia confianza y fe viva mantenga el alma que quien cree y espera todo lo alcanza del infierno acosado aunque se viere burlará sus furores quien a dios tiene vénganle desamparos cruces desgracias siendo dios su tesoro nada le falta vayan pues bienes del mundo vayan dichas vanas aunque todo lo pierda solo dios basta a mi me gusta mucho eso y creo que es perfecto perfecto con lo anterior ahora hay polvo el timbre siquiera a pintar que ya la gente lo espera no me embromes caramba que ahora entonces la palabrita para completar mira aquí varias veces y ahorita se la mencionaba a Pedro fuera de cámara aquí hemos mencionado y como joven disque joven al fin el señor Polo lo recordará muy bien y es la siguiente palabra hecatombe incluso te examiné con ella una vez hecatombe cuando hay un accidente una patana con una camioneta y dos carros implicados entonces se diría ahora normalmente es un desastre pero si ha habido cantidad de muertos y de todo alguien dirá fue una hecatombe entonces se usa manera de hipérbole para se exagera un poco pero quiere decir que la magnitud de la cosa es tal no es una palabra que se pueda decir de uso común entre la gente pero si se aparece hasta escrita ahora descubrí yo porque lo de la vieja brasileña muriendo y aprendiendo muriendo y aprendiendo porque yo me leí me tuve que leer una vez la ilíada y también la odisea por supuesto entonces retengo no todo pero hay escenas por ejemplo el duelo de Héctor por la muerte de su amigo patroclo nombres raros eso es de la ilíada pero a mi nunca se me ha olvidado que Héctor mandó a hacer una hecatombe para el funeral de su amigo ¿con qué se come eso Polo? para el funeral de su amigo mandó a hacer una hecatombe un desastre no 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 ahí está en la ilíada aparece 23 veces contadas porque ahora es muy fácil como yo la tengo digital pues 23 veces aparece en la ilíada de Homero la palabra hecatombe y nunca es sinónimo de desastre nunca jamás ¿qué era una hecatombe entonces? que la mandó a ofrecer Héctor en honor a su amigo fallecido ¿qué era una hecatombe? yo lo he dicho aquí en este programa un sacrificio masivo hecatombe literalmente significa cien bueyes se ofrecían cien reces se sacrificaban al mismo tiempo si hace bulto una sola red sacrificada y tengan imaginación ustedes para ver cien vacas o toros matados y colocados como una pira funeraria como sobre un altar para un enorme sacrificio la hecatombe era un sacrificio masivo de animales en honor a la divinidad en un sentido totalmente sagrado ahora ¿cómo se pasó de ahí? será por la cantidad por la magnitud que cuando algo es muy grande sobre todo tipo calamidad o desastre se dice un hecatombe pero originalmente era un término religioso de un sacrificio que se ofrecía a la divinidad como la ofreció Héctor ese protagonista de la Ilíada uno de los protagonistas a la muerte un gran guerrero a la muerte de su amigo Patroclo una hecatombe quiere decir literalmente cien bueyes pero hecatombe inmediatamente lo que pasó a significar es un sacrificio masivo de una cantidad inmensa pues Polo cuando tú vuelvas a oír o a ver escrita por ahí la palabra hecatombe ahora tendrá por lo común el significado original no el común es de desastre de calamidad grande pero que tú en tu culturilla debes saber que originalmente era un término sagrado cultual que se refería al sacrificio ofrecido en honor a la divinidad ya si ay Dios mío pero esa mercy debería haber tenido compasión y sacando ese timbre de ahí entonces oye pero cualquiera no cree bien Polo yo no sé si tú tienes en tu mente algo porque yo quiero adelantar este ya no es ya lo último ya entonces pues mira hay unos temitas que debemos profundizar más adelante pero varias cosas que yo quería resaltar ya una vez mencioné si quiere ahora como flash como algún flash yo tengo uno breve también dilo y es como ya nuestros amigos televidentes sabrán lo que sucedió en Argentina que fue que fue ya el rechazo del senado argentino de la aprobación de la ley del aborto y que trajo confrontaciones pero imperó la sensatez vamos a ver que va a seguir pasando con el eslogan salvemos las dos vidas salvemos las dos vidas si Polo pero a eso yo tengo que agregarle algo si yo estoy esperando para ver en la prensa nacional que es muy pronta a la hora de transmitir de otros lo que ha sucedido en otros países mira ahí yo lo tengo guardado eso no es de ahora Irlanda acaba con el tabú del aborto con una revolución silenciosa ajá entonces mira que maravilla eso fue en el periódico hoy en el periódico hoy yo estoy esperando a ver porque esto de Argentina probablemente no le den mucha cobertura porque se les ven las intenciones de lejos mira esto Irlanda acaba con el tabú del aborto a matar muchachitos eso es un tabú y está muy adelantado el que los mata oiga en que cabeza cabe pero así es que estamos ese mismo ese mismo reportaje de la misma agencia F la puso el listín y que puso el listín como titular Irlanda dice sí al aborto Irlanda vota por el sí al aborto y sin embargo el hoy Irlanda acaba con el tabú del aborto con una revolución silenciosa entre comillas porque así lo pone la agencia F entonces lo recibe tal cual como si se alegraran es un triunfo que vayamos a masacrar criaturas yo a veces me pongo a pensar ve lo de Argentina tú leíste los detalles porque estabas desvelado igual que yo yo leíto esa cosa tempranísimo entonces mira 14 semanas tú sabes de qué tamaño está una criatura en el vientre de la mamá con 14 semanas y entonces la ley argentina preveía la que no se aprobó que incluso de los 9 meses puede haber aborto legal si era de una violación o de no sé cuánto de no sé qué pero señor el que mata a un muchacho de ese tamaño en la barriga de la mamá qué diferencia hay con que lo mate afuera cuando vaya camino a la escuela pero la gente como si no tuviera juicio y lo mismo que se ha dicho pero bien ya tú ves que este es temita entonces debemos continuar en otra ocasión si Dios nos lo permite esto es comunicación y vida una breve pausa y venimos con nuestra oración final hay momentos en los que estás abrumado sin fe sin esperanzas y de repente un suceso te marca y cambia tu vida esto es lo que ha cambiado la mía ahora me siento más cerca de Dios más cerca de mi familia de mi iglesia y de mi comunidad ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino periódico camino al servicio de la verdad y la vida hoy te damos gracias padre por las circunstancias en que nos vemos envueltos algunas son algunas son positivas otras negativas pero de todas podemos sacar una lección una enseñanza y ahora queremos especialmente darte gracias por las personas buenas que nos han favorecido en el camino de nuestra vida los que hemos vivido ya muchos años no podríamos no estaríamos en capacidad de enumerar todas las personas que nos han favorecido como suelo repetir cuantas personas buenas ha puesto Dios en nuestro camino personas que nos han hecho el bien inmerecidamente con tanto gusto que hemos visto la mano tuya actuando en esas personas y así son nuestros pueblos como nuestro propio país donde todavía queda tanta gente buena multiplica el bien entre nosotros y que sintamos agrado y nos sintamos satisfechos de poder hacer el bien sin mirar a quien a ti te lo pedimos que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos amén a ustedes las gracias por habernos acompañado y les invitamos para que estén de nuevo con nosotros en la próxima emisión de Comunicación y Vida Música y Vida Música Gracias por ver el video.